Ahora Ahora cuando el sol se está ocultando Ya mi vida está llegando a una fría oscuridad Ahora cuando ya mueren mis sueños En mis anhelos pequeños Tú me dices que te vas Ahora cuando más de ti esperaba De que es mi vida angustiada Repleta de soledad Ahora cuando me amanece tarde Y en tu pecho solo arden Mil deseos de triunfar Yo veo al final de la colina Una tupida neblina Donde me espera el final Ahora si te devuelves un poco Vas a decir que este loco Tu sueño hizo realidad Ahora si es que tu vida comienza Vas cargada de experiencias De alguien que te supo amar Ahora Que ya todo ha terminado No evoquemos el pasado Piensa que no sucedió Oh 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 Ahora, si te devuelves un poco Vas a decir que este loco Tu sueño hizo realidad Ahora, si es que tu vida comienza Vas cargada de experiencias De alguien que te supo amar Ahora, que ya todo ha terminado Nuevo que hemos el pasado Piensa que no sucedió Todo se acabó ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!